Me roto un dedo, creo, eh. Te lo juro, eh. Mira, mira, mira. Tranqui, tranqui, tranqui. ¿No lo ves? ¿Este? Sí, creo que sí. Creo que me lo he roto. Te lo juro, eh. No te muevas. Que sientas, a lo mejor. No, no te toques. No lo puedo creer, eh. Vale, tranquilo. No, no puedo creer que era la última toma, eh. Uy, uuuh, uuuh. Hermano, hermano, que me roto un dedo, de verdad. A lo mejor te lo has desencajado de aquí abajo, el nudillo. O a ver, ¿cuál? Ha sido aquí. ¿Te duele? Dios, hermano, mira, mira. Ya, ya, se está un poquillo en noznia. Vale, tranquilo. Ahí... No, no te lo toques, no te lo toques. Estoy viendo hasta qué punto... Intenta no tocártelo. Vale. Que te hagan una radio o lo que sea. Eh... Guau. Inesperado total, eh. Vale, tranqui, tranqui. Y se ríe mi colega. A ver, es que estoy en Santorini, en un vertedero. Es que, hermano, mira el video, bro. Lo que a mí me preocupa es que el otro también llego, ¿sabes? Sí. Como que no es una posición que no se llega de normal. Lo puedo mover, ¿no? Hermano, pero mira para cerrarlo. Mira que locura. Ay, es raro. Tranquilo, tranquilo. Vamos al... Al hospital. Hostia, que movida, hermano. Hermano, se me ha roto un puto. Da cosa de cojones. Es que no tiene sentido, eh. Pero mira que ha sido... Mira que ha sido... He ido a hacer rebote. Y le he dado un puñetazo a lo blanco, que es hierro puro. ¡Estoy! ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate! ¡Cálmate, cálmate! ¡Estás loco! ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate! Me ha roto un dedo, creo, eh. Estábamos terminando la persecución parkour por el vertedero y de repente, bro, es hardcore el dedo, ¿eh? Es hardcore que estoy flipando, bro. El hermano, lo estoy viendo en cámara y estoy alucinando. Le he dado un puñetazo a un hierro, cabrón. Le he dado un puñetazo a un hierro y se me ha desencajado el dedo. Pero mira que hago cosas, bro. Qué locura. Siempre, si siempre es lo mismo. Siempre nos dices lo mismo. No hagáis locura y luego haciéndolo a tonterías. No sé, quiero comprobar si tengo movilidad o no, ¿vale? A ver. Ay, el tío. Dios, p***. Perdona que me ríe, hermano, pero es que no. Eso es bueno que te estés riendo, ¿vale? Mira, bien, 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 tú tranquilo. Hermano, mira para atrás de la mano. Mira, 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 se me queda encima. Sí, sí, sí. Bueno, no parece muy grave, ¿sabes? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que está en caliente. Bueno, vamos a salir de aquí. ¿Qué es lo que queda aquí, hermano? Vamos a salir de aquí. Sí, ahora vamos al hospital tranquilamente. Le haga largo ahí. Pero es que en verdad, ¿qué me van a hacer? Pues por lo menos una radiografía. Porque es tan poquillo panamia, ¿sabes? Eso sí, ríete, ríete. Es que es p***. Hijo de perra, eso sí, se ríe. Dice, ¿qué me van a hacer? Pues no, pues quédate así y ya. Es que me he rotundado aquí, tío. Comentad, ¿dejamos el dedo aquí en el vertedero o nos lo llevamos al hospital? Increíble, socio. Hermano, pero tú flipas el puñal. Le he dado a rebote con todas mis fuerzas. Si yo creía que me estaba vacilando, digo, ¿cómo estás rotundado? ¿De qué te vas a romper un dedo? Bueno, hermano, tú me imaginas de que digo, hostia, me he hecho daño y me veo esto así. Bueno, vamos. Hermano, que no es coña. La gente se pensará que estoy moviendo el dedo o algo. No, 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 no. Ay, 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 que parece. Ay, me ha dolido eso un poco. Pero, hermano, ha sido aquí. O sea, no ha sido aquí. O si ha sido aquí. No, no. Yo creo que ha sido aquí, ¿no? Le han metido en esta dirección y seguramente la lesión esté aquí. ¿Sabes? Porque si puedes mover esto y esto... No entiendo lo que te digo. Es que esto está hecho aquí. Ah, pero puedo moverlo. Por eso, que será encajado el nudillo. Sí, sí, ya me está doliendo. No, pero el nudillo está aquí, ¿no? Mira. O sea, el nudillo está bien. Está... Está un poco para abajo, ¿no? Está un poco hundido, sí. Pero nada. Bueno, tú tranquilo. Vamos a terminar esto y vámonos al hospital. Vale, chavales, no sé lo que voy a hacer, pero vamos a terminar el post porque... Es que es la última toma, ya me había escapado. Vaya. De hecho, en el post voy a decir que me he rotundado. Ya está, el post va a acabar así. Es que la gente va a flipar. ¡Que me he roto un dedo, joder! Mira mi dedo. Que me lo he roto. Venga, manín. Hermano, podré saltar. Manca Segura LR. Tengo que salir de aquí, pues creo que me falta... No quiero tocar la basura. Con cuidado. ¿Cómo se llama que viene Halloween, eh? La Preci Frankestein, eh. No lo vaya a forzar y vaya... No, no, no. Se ha visto que he movido solo el brazo izquierdo, ¿sabes? No, intenta no saltar. ¿No saltar así? ¡Ay, Dios mío! Que te gusta, eh. Que te gusta. Hemos atravesado toda la montaña para colarnos. Pues hay cámara de seguridad y tal. Pero, José, como vas de obrero... Yo creo que te veo chill. No, que no pasa nada. No hay nadie, ¿no? No hay nadie vigilando. José es que hace el guardia. Continuamos. Estoy muy agente de que me regañe yo. ¡I broke my finger, bro! Bueno, José, tienes que conducir todo el quad. Me vamos a ver, si no me rompo más cosas. Voy a ir más tranquilo. Bueno, socios, el quad lo cogí en un camino de tierra para el post anterior y ya ahora. Así que, vamos también a rezar porque lleguemos al hospital. ¡Por favor! Que sí, que sí, ya verás, hermanito. Vale, lo bueno es que tenemos el hospital a dos minutos. Vale. José, confío en ti. Son 900 metros de seguridad que me tienes que dar, ¿vale? Tranqui, tranqui. Hostia, va a ponerse el casco ahora. Espérate. Me he hecho que parezco Frank este, bro. A ver, ¿cómo va? Vale, 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 bien, bien, bien. Seguro que tengo para pinzar. ¿Qué te va la pinza? A ver. Para atrás es marcha atrás y para adelante es marcha adelante. No, no tiene pérdida. Bueno, 900 metros. ¡Ah, tío! ¿Qué haces? O sea, he ido por inercia a coger la GoPro y me he dado con el dedo roto, te dan tu dedo, me he hecho daño. Vale, vale. ¡Qué asunto normal que soy yo! Sí, ríete, ríete. Qué daño he hecho. A ver, la primera vez de José es cogiendo el quad. Me voy a poner hasta los pejos. Perdón, perdón. ¿Para dónde? ¿La policía? No está la policía en mi vida, la veo ahora. Claro, dale a la vuelta y para la izquierda. Voy a darla por ahí, practica. Venga, ok. Entonces tenemos policía. Sí, practica, practica. Haz la vuelta, reconocimiento. Lo malo es que como la GoPro estabiliza tanto, no se notará el tirón. Tiene un coche detrás, José. Cuidao, cuidado. Madre mía, me está con la boca. Este parece que viene a atropellarnos de atrás. Llegamos a la hora de la verdad. ¡Stop! Vale, sorry, le iré pillando el pulso. Sí, tranqui, tranqui. ¡Vale, la toca ahí! ¡Vale, la toca ahí! ¡Hospital, hospital! ¡Muy bien! Está lloviendo lo que faltaba. Eso era, te lo has pasado. Vale, ya me han preguntado que qué me pasa. Le he dicho finger broken. Me han preguntado por la mascarilla, que creo que sí que la llevo. Y ahora me tiran, ¿vale? Aparto aquí mismo... ¡Ostis, me acabas de pensar que el José que me está llevando disfrazado todavía, ¿sabes? El real pop. Real pop. Pues podrías haber venido con la máscara que he puesto para el vertedero directamente, ¿sabes? Así en plan... Madre mía. Una porra, José. ¿Cuánto tiempo me van a decir de reposo? Un mes, ¿no? Un mes, dos. Una semana. Una semana. Ojalá, ¿eh? Una semana, hermano. Vamos a ver. Vale, chavales. Pues esta es la situación. Me he roto el dedo, ya confirmado por el médico. Y os voy a contar qué es lo que ha pasado. Por la radiografía. Porque el médico no podía confirmar nada. Os comento por partes. Porque para empezar, llego a una sala donde había tres enfermeras. Como que tenía que explicarle otra vez lo que me ha pasado. Que no entiendo para qué me piden información. Para luego darle la misma información al que va después. ¿Qué te ha pasado? Pues mira esto, me da un golpe, tal, tal. Vale, tu nombre. Digo, Alejandro, Segura. ¿Ah, Segura? Y se me queda la tía literalmente así. Diez segundos. Y yo a Rayel le digo, what's happened? En España pensaría, hostia, me conoces de los vídeos. Pero aquí en Santorini estás tú que sí, ¿sabes? Digo, what's happened? Y dicen, the hair is blue. En plan, el pelo es azul. Iba a colocar, iba a colocar. Parecía que iba a colocar, os lo prometo. De verdad. Empiezan las con las otras enfermeras. Eh, the hair, guau, guau. Y la otra, guau, guau. Y yo flipando y digo, joder. Total, voy para Rayo X y yo no sé por qué, con los griegos me cuesta un montón hablar inglés. O sea, como si fueran de, vamos, de Almería, no, pero. O sea, no que me cueste hablar, sino que cuesta entenderlos infinito y que me entiendan tres cuartos lo mismo. El de Rayo X, para decirme cuál es mi nombre, os lo prometo que parecía griego lo que me estaba diciendo. Bueno, y yo digo, sorry. Me dice el tío, vale, pon la mano recta. Y la pongo, pues, semirrecta porque tengo el dedo mirando para cuenca, ¿no? Y me dice, no, no, así, digo. Digo, no puedo, así, digo, me duele. Como diciendo, jaquecipote, ¿sabes? Luego, va a hacer la radiografía y ya va el médico a decirme si está roto o no. Y lo veo así. Tengo cuatro minutos. Con la caza así, no sé, que tecleando. Y yo, ¿qué está haciendo esto? Me asomo y digo, así veo la radiografía. Y es que estaba poniendo mi nombre. A esto que llega la enfermera feliz, por decirlo de alguna manera, y dice, se cura, se cura, se cura. Y se me olvida decir que cuando le he dicho a Alejandro, me ha empezado a cantar, vale, Alejandro, vale, Alejandro. Vale, pues esto que lo ve el médico y me pone, don't worry, it's not broken. Y yo pensando. Y digo, ok, digo, tú a Felipe, no sé, pues demasiado lo tengo para un lado para no estar roto. Y me dice, ah, sorry, sí, sí, está roto, está roto. En plan que me había mirado el dedo al lado que estaba bien, o sea, el del medio, pero el roto no me lo había mirado. Y claro, me ha dicho que no estaba roto y a los dos segundos, ah, no, perdón, está roto. Así en plan, hostia, no me jodas. Y en Grecia la carrera de medicina son dos años. A esto que dicen, vale, espera afuera que te vamos a poner, yo pensaba que la típica es cayola, ¿no? Llega un médico, que no parecía ni médico, pensaba que me iba a preguntar la hora o algo, ¿sabes? Y lo veo con un aparatillo así como, dice, ¿quién es el del dedo? Y digo, yo pensaba que me iba a decir, vale, pues el médico te está buscando para ponerte las cayolas. Empiezo a ponerme esto. El tío no tenía ni idea de ponerme esto, que literalmente es abrazarlo y ya está. De hecho, el último lado que le quedaba, como cuando mete un USB, ¿sabes? Si tuviera cuatro lados del USB, pues es el que ha acertado el último. A todos lados, a cogerme el tío y yo, oh. Bueno, después de una larga lucha, lo consigue y me dice con toda su polla, ¿better now? En plan, ¿ahora estás mejor? Está bien, está bien, ¿no? Ahora. Y me quedo así, digo, le iba a decir yes, yes, en plan, para quitarme en el medio, pero tío, ¿cómo me puedo decir que estoy mejor por ponerme esta mierda? O sea, no, ya el dedo no me duele, está roto, pero me pones esto y ya, esto es un calmante, vamos. Vaya torre, socio, para escalarla, ¿eh? Que parece un juguete sexual esto, de verdad, ¿eh? Madre mía, el Black Panther XL. Entonces, que le digo, bueno, sí, tal. Y digo, vale, ¿espero al médico aquí? Y me dice, sí, espéralo aquí. Y le digo, vale. Y digo, entonces, espero aquí. Y dice, ¿a quién? Al médico. ¿Cómo? Al médico. Dice, no sé, ¿has terminado con el médico? Y digo, pues, eso me gustaría a mí saber, he terminado. Y me dice, no sé. Y se va, digo, espérate. Digo, quiero hablar con el médico, quiero saber cuánto para recuperarme. Y dice, ah, estoy casi como bugueado. Digo, pues, por ejemplo, tú me dices, un mes, dos meses. Y dice, ah, yes, yes, one month. Y digo, ah, pues, vale. Ya está, y me voy. Pero vamos, el month. Ah, y me dice, y me tienes que pagar a mí 96 euros. Por el servicio, ¿verdad? Por el servicio ofrecido. Y encima me dice, no te preocupes, luego reclamas el seguro, no sé qué, y te lo pagan. Pero vamos, que yo creo que esos 100 euros, más vale que hay muchos me gustillas y muchas cosas, porque esos 100 euros me da a mí que no los recupero ni para atrás. Así que nada, vamos ya al hotel. Encima hay que devolver el quad. Hay que cambiarlo por otro. Y me va a ver la tía así. Y veramos si no se raya, que esa es otra gría con la cual no te puedes entender ni de coña. Me cuesta mucho, así que nada. Oficial, chavales, Alex Sura se ha roto un dedo en Santorini, haciendo... Bueno, sirve para algo, porque le he dado y bien, ¿eh? Oh, de aquí, la Black Panther a tope. Y nada, poned por comentarios qué os ha parecido de verdad que me rompa un dedo de esta manera. Yo entiendo que si hago un saltaco y me caigo, o un impacto... Se ha partido un dedo en un vertedero, loco. Increíble. En un vertedero. Decime de verdad que... Esto lo decimos siempre, las mayores tonterías, caminando, nos tropezamos con la cera, tal, haciendo una tontería. Me he roto un dedo con las barbaridades que hacemos todos los días. Están sinvergüenza. Así que nada, continuamos el viaje, nos faltan varios días por aquí. Yo esta noche empezaré a mover el dedo, os enseñaré la progresión del dedo, a ver si el Black Panther funciona. Y ya veremos, lo malo es que es la mano derecha, no puedo ni hacer nada. Y claro, pues si nos calamos en casa, pues no sé, José, mañana vamos viendo, ¿vale? Por lo menos tengo para hacer la pinza, en plan, no es como... ¿Sabes, el tipo que estás así que no puedo hacer nada? Tengo aquí para... Vete, puedo tocar, ¿sabes? Vale, chavales, ya estamos en el hotel. Y me hace gracia una cosa que os voy a decir es que no tiene nada que ver con la lesión. Están bloqueando así con el dedo patidifuso. Y es que nosotros pedimos limpieza cada 48 horas. Es decir, salimos por la mañana por el hotel y dice, ¿queréis que limpiemos? Un día decimos que no y otro que sí. O sea, fijaros, que apagamos un hotel y es que no pedimos ni que nos limpien. Buen rollo, buen rollo la gente, ¿sabes? Que poquito necesitamos. Vale, os comento. He estado un rato con el Black Panther, que es este de aquí. Pero es que yo todas las lesiones que he tenido, no quiero que esto lo tengáis en cuenta para hacerlo y tal, pero al final es mi experiencia y es lo que llevo haciendo siempre. Y es que cuando lo inmovilizo mucho tiempo, se me queda tieso. Entonces... Por eso, por eso se lo ha quitado en menos de una hora, ¿sabes? Y estoy ya, te lo juro, que me lo he quitado para cenar y estaba así. No podía moverlo. Me he tirado la cena haciendo así y tal. Mira. Ahora hace el pino, puente. Evidentemente no puedo hacer nada, no puedo tocarme la palma de la mano. Pero bueno, yo me conozco y hasta todo el día así, así, así. Deciros que, por ejemplo, se lo he dicho a mi novia, a mi novia te voy a preocupar. En plan, ¿cómo estás? Te duele. Y a ver, sí, me duele, pero bueno, es lo que hay. ¿Cómo estás? Porque, claro, me ha pasado en Santorini, podría estar depresivo perdido. Pero es que lo he dicho la verdad, digo, pues, ha pasado. Lo primero que he hecho es verme el dedo mirando para cuenca y partirme el culo y decir, madre de Dios. Que no hemos empezado a reír los dos, los descojonados. Decir, madre mía. Con la estética, ¿sabes? ¿Cómo decirlo? Yo creo que hay dos maneras de tomarse las cosas. El dedo se va a curar igual. Bueno, incluso peor si estoy depresivo, yo creo que si estoy contento, estoy y tal. De hecho, ahora es más difícil que se te vuelva a partir cuando se te ocurre. Claro, esto estaba todo pensado. Va a ponerme más fuerte. Así que, nada, voy a hacer mucha rehabilitación, mover mucho los dedos. Sí que es verdad que mi aventura en Santorini de parkour va a estar o nula o limitada. Me voy a dejar las limitadas. Algo habrá. Lo malo es que, claro, no puedo hacer ni una plancha, no puedo subir más a un muro. Encima es la mano derecha. Entonces, no sé si mañana voy a hacer una preci, porque esto, nada más que del movimiento, parece el increíble de Michael Jackson. Con las zombies, ¿no? Con el black pantas ese y un poquito de paciencia, puedes hacer algo. Yo se los digo, chavales, que faltan cinco. Faltan cinco. Cinco días en Santorini. Van a pasar cositas, no sé cuáles, pero por favor, suscríbete para verla. Deja un fuerte me gusta. Yo creo que los me gustas me pueden dar. Me recupere. Le dan calcio, le dan calcio a los me gustas, primo. Cada me gusta es más calcio para los huesos. Chavales, portar unos me gustillas, no, por favor, que estoy aquí en Santorini. Y el mérito que tiene es partirme el dedo y seguir grabando el puff y terminármelo. Sí, sí, pues pudiera parecer guionizado, pero es que se ha partido el dedo en mitad del puff y el puff se ha terminado con el dedo partido. Hemos cambiado el rollo que tenía yo con él, de que iba todo agresivo, a que ya lo veía con el dedo partido. Que es verdad que tiene el dedo partido. Y ya él se enfadaba y yo ya me ha chantado y me ha ido. Y eso lo hemos cambiado sobre la marcha conforme está el partido, o sea, en cinco minutos. Espectacular. Yo también tengo curiosidad, chavales, de ver cuánta gente se ha quedado hasta el final. Porque, claro, mucha gente verá, me he roto un dedo, tal, pinchará, verá el clip y dirá, bah, voy a esto. Los que se han quedado hasta el final, así que la palabra dedo roto LR va a ser la que va a dar credibilidad a todo el mundo que se ha quedado hasta el final. Así que comenta, con tu mano no rota. Dedo roto LR, dedo LR, Frankestein LR, porque míralo, míralo, toma, díselo, díselo, míralo. Es que, es que parece una mano de huesa. Un cadáver, ¿sabes? La mano así. Todavía la tienes, todavía la tienes. Y yo os daré corazones, no me gusta hablar con esta mano. Mira cómo se me miran los dos dedos, pero el tercero no, ¿sabes? En plan, está como que no está, no sé lo que está haciendo. Chavales, nos vemos mañana como cada día a las tres de la tarde. Tengo curiosidad de ver qué va a pasar estos días. Seguro que van a pasar cosas igualmente guays. Hay que cumplir el objetivo de llamarle Lettuce Face, cara de lechuga, al próximo personaje, al próximo no la líen, Lettuce Face. Esto va a ser mi objetivo para estos cuatro días o cinco que faltan. Lettuce Face. Lettuce Face. Una vez muy fuerte, chaval, y nos vemos mañana a las tres de la tarde como cada día. Venga, cuídase mucho. ¿Nos vemos hasta mañana? Vale. Pero lentito, en plan, un golpe no. Yeah. Tenemos la calle revuelta, su briquete socio comenta.